Esta semana en CDRAS continuamos conociendo con Hyundai España los últimos lanzamientos de la marca. Tras los nuevos i30 y Tucson llega el Kona 2021. Cruzober compacto o utilitario deportivo, tú eliges que cemento es el ideal para ti. Nuestros probadores te proponen al Peugeot 2008 Made in Vigo y al Opel Corsa Made in Figueroelas. Apuestas por el producto nacional. En competición charlamos con la Liga Galega Da Moto de Campo para conocer cómo se encuentran sus negociaciones con la administración pública para defender al Deportamater que se ha quedado fuera, de momento, eso sí, de los protocolos COVID. ¡Arrancamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!